Así andaba un sueño, señoras y señores, así andaba un sueño, bueno, sí, sí, tírenme en la casa, tírenme. La noche está con Philly, su tigeti y una buena disco, que es por buena del country, con este botán de la noche. Y la noche está con Philly, su tigeti y una buena disco, que es por la boca de aquí de los guamas, y una boca que hace con la misma noche. Y la noche está con Philly, su tigeti, una buena disco, que es por buena del country, con este botán de la noche. Y la noche está abajo y me fuma el crepe, ni Việtén te cầnacias olo, que es por la buena que aquí, TV1, y una boca que hace con la misma noche. Así andaba un sueño, así andaba un sueño, así andaba un sueño, bueno, sí, tírenme en la casa.